Hola, ¿qué tal amigos? Ecuador igualó sin goles con México y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América, instancia en la que se medirá ante Argentina. En el estadio State Farm de Glendale, Arizona, se disputó la última fecha del Grupo B, un duelo de vida o muerte como lo catalogó el director técnico del combinado azteca Jaime Lozano. Por supuesto no faltó la polémica, en especial la del complemento cuando todo México reclamó penal por una infracción de Félix Torres sobre Gerardo Arteaga. En la repetición se percibe cómo el defensor ecuatoriano va real mexicano, pero tanto el árbitro guatemalteco Mario Escobar como el VAR, a cargo del argentino Silvio Truco, no lo consideraron de tal forma. De esta manera, Ecuador avanzó de fase como segundo del Grupo B, con las mismas unidades que México pero mejor diferencia de gol, plus de uno contra cero. En tanto, la zona la lideró con puntaje perfecto Venezuela, 9, que ya había logrado la clasificación y cerró la primera fase con una goleada 3-0 ante el eliminado Jamaica, cero. El balón que va hacia adelante, contra Ecuador, Uriel recuperó, el estético que va hacia atrás, el árbitro a todo, Uriel no lo va a terminar, el árbitro dice, se acabó el partido, vergonzoso, Copa América, México eliminado, fracaso monumental, de parte del team y Lozano eliminaron en la fase de grupos, solamente le ganó Jamaica, perdió contra Venezuela, empató contra Ecuador, fracaso, Copa América, Faiterson. Sí, 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 terrible, un gran, gran fracaso, aquí está nuestro fútbol, no hay de otra, esta es la realidad, no merecía pasar a la siguiente ronda, no hizo lo necesario para pasar a la siguiente ronda, que ahí me perdonen, pero si usted no tiene la capacidad de meterle un gol a Venezuela y meterle un gol a Ecuador, no tienes nada que hacer en la siguiente ronda de la Copa América, aquí están los resultados y ahora habrá que replantearse si Jaime Lozano debe continuar en este proyecto rumbo al 2026. México eliminado de la Copa América, pausa, regresamos, 0-0. Entregar en la cara que iban a volver a fracasar, pero llegó una Copa de 1 de chocolate y se fueron para arriba, sacaron un maldito video culpando a la gente que los critica y aquí están los resultados, pierden la Nation League con Estados Unidos y pierden la Copa América en fase de grupos, esto es un fracaso, no de Jimmy Lozano, Johan, ni tampoco de los jugadores porque eso les vale madres, porque mientras tengan reflectoros futbolistas y la gente en México infle futbolistas malos, los de allá arriba van a seguir gobernando, mientras la gente en Estados Unidos siga llenando estadios por una mala selección que lucra con el nombre de México, oiga usted bien esto, lucra con el nombre de México, van a seguir habiendo estas cosas, pero ¿cuáles son las soluciones que siempre hemos dicho acá? ¡Ya no! ¡Apoye a este equipo! ¿Por qué este equipo no representa a México? ¡Nunca lo ha representado desde que vieron los dólares, Johan! ¡Jamás! No sé, una pena, ¿no? Una pena total, porque definitivamente insistiendo, partiendo desde el grupo a priori de que iniciara la Copa América, tenía la aspiración, tenía que hay pequeñas dudas, de que sabías que no iba a ir la mejor selección, de que sabías que no era la mejor generación, y que incluso tal vez no estaba bien dirigida en el sentido de que a Juan Menosano llegué porque llegó y ganó una Copa de oro y dijeron que ya que se quede, no fue el primer aspecto, no fue el tipo número uno de jugadores a ciento. México llegó al partido decisivo tras ganar por la mínima diferencia ante Jamaica en el debut y perder contra Venezuela con el mismo marcador. En tanto, Ecuador cayó 2-1 con la sorprendente vinotinto del Bocha Batista y posteriormente se recuperó con un triunfo por 3-1 frente a Jamaica. Bueno amigos, hasta aquí este video, gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.